La Comunidad Autónoma del País Vasco creó en el año 1993 el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, o SALAN, para gestionar las políticas de prevención de riesgos laborales en nuestra comunidad. Para llevar a cabo su cometido, OSALAN cuenta con unos servicios centrales donde se ubican los órganos de decisión y de unos centros territoriales que acometen las tareas que a OSALAN encarga el Consejo General. Este cuenta con la participación de los agentes sociales y de la Administración que aprueban los planes de gestión anuales. OSALAN dispone en sus centros territoriales de técnicos especializados en prevención de riesgos laborales que a través de las visitas que realizan a los diferentes centros de trabajo ubicados en esta comunidad asesoran en materia preventiva a todos los agentes implicados para conseguir entre todos la mejora de las condiciones de trabajo y la integración de la prevención en todo tipo de actividades con el objetivo final de reducir los daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras. OSALAN cuenta con un laboratorio que analiza las muestras recogidas en el ambiente de trabajo para determinar las concentraciones de los distintos contaminantes y evaluar el riesgo al que están sometidos los trabajadores y trabajadoras. En el caso de que se determine que existe riesgo para la salud, los técnicos recomendarán las medidas técnicas de organización para eliminar o reducir la exposición al mismo. Este laboratorio también realiza servicios concertados para las empresas, para servicios de prevención u otros organismos que lo soliciten. A pesar del gran avance que se ha dado en la prevención de riesgos laborales, existen todavía empresas que no la han integrado. Formación, concienciación y sensibilización, integración de la prevención, compromiso institucional y vigilancia de la salud y prevención de enfermedades profesionales. OSALAN apuesta por la promoción de la salud en los centros de trabajo, intentando que la prevención deje de ser una actuación reactiva para pasar a ser una actuación proactiva, más propia de las sociedades socialmente más avanzadas.